Son famosos e ilustres, comidos de hambre en ciudades lluviosas, cuando los dejados de junio o julio, lagrimea en la madrugada y está rugiendo el navío en invierno, con pantalones de un dios apuñalado. Trágicamente, después de haber saboreado aquella gran chupilca democrática del panciano, no digamos de floreado, sino como fin de botella, es decir, el pihuelo de la hueva y del terino de los comienzos de los 900, el cual se parece a una tortilla de vascollo y delineada el cauceo con limón de granador, cilantro, un ají rallado, brotes de enorme relación deliziaca, cuajados en la cebolla española. Me parece bien que se difunda porque de pronto también vemos que estas cosas nos le damos mucho realce, así que yo como profesora de acá y que hayan trabajado con otros alumnos y con otros colegios, como ustedes han mencionado, me parece una súper buena idea para que los alumnos, profesores y todos conozcamos más de nuestros poetas que a veces también no los consideramos muchos nuestros quehaceres y por lo demás que la actividad es muy lúdica y me pareció increíble. ¡Suscríbete al canal! Nosotros musicalizamos e interpretamos su poesía en estilo hip hop. ¿Ustedes conocen el hip hop? Hago de hip hop, sí. Esta poesía se llama Los milianos Lo que queremos decir es que las artes son importantes no como una actividad extraescolar, como un taller más, sino que lo que buscamos es cómo incorporamos los lenguajes artísticos, como la música, por ejemplo, la poesía, la literatura, al aprendizaje que ustedes hacen a diario. Los milianos Los milianos Muy contentos Ha resultado, creo yo, realmente muy exitosa esta experiencia de poder mostrar un proyecto ganador de los fondos a un público escolar Mejor aún si se ha hecho en la Semana de la Educación Artística donde lo que buscamos justamente es visibilizar la importancia que tienen las artes la experiencia cultural, los distintos lenguajes en la formación no solamente la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto sino que en la Semana de la Educación Artística justamente poder vislumbrar la importancia que tiene cualquier expresión artística como lenguaje al servicio del aprendizaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!